Bueno, la verdad es que inconforme a Hilbert Loricua dijiste que eras un luchador internacional, que ha despisado las areras del mundo, con esa calidad yo creo que ni eres de una arena demarcada, la verdad es que no tienes calidad para enfrentar a un luchador de verdad como es el Diamante Azul, tanto que me viste hablando que eres un luchador internacional, si te gusta tanto mi máscara ven y quítamela arriba, pero arriba del ring de la Arena México, así que ya no hay más, te reto máscara contra cabellera, o lo que te queda de cabellera. Diamante, ¿qué decirle a Hilbert Loricua que dice que no le interesa tu máscara? No le interesa mi máscara, entonces ¿por qué me la quita cada vez que nos enfrentamos? Si no le interesa, si no le interesa arriba del ring se la puedo vender, así tiene un trofeo de mí en su casa. Se lo lleva de recuerdo, sin embargo también hace mofa diciendo con tu máscara que él es el mejor luchador, ¿qué dices? Pues bueno, él puede decir lo que sea, pero la gente, ustedes, yo creo que ustedes tienen que tener un trofeo para calificar su actuación arriba del ring, yo pensé que era un luchador de calidad, por eso lo enfrenté, pero la verdad es que ya vieron que no tiene recursos, se defiende como gato boca arriba, la verdad es que arriba del ring no demuestra nada. ¿Qué rescatas de este mano a mano en la Arena México entre dos pesos completos naturales? Pues bueno, mira, dentro de todo, yo siento que fue una buena lucha, no me gustó el resultado, la verdad es que no me gusta que me despojen de la máscara, lo más preciado que tengo, pero bueno, así son las cosas, yo porque ya se sintió acorralado, sin recursos, ya he vencido y me tuve que despojar de ella, pero bueno, así son las cosas, me llevo el triunfo, ustedes dijeron como, la verdad es que no me gustó la forma que me llevo, pero bueno, aquí seguimos, y si no te gusta mi máscara, no te preocupes, no me la vuelves a quitar. Y amante, el próximo domingo, por los campeonatos, buscar defenderlos en contra del último guerrero y también del mundo. Sí, sí, va a ser una lucha muy fuerte, la verdad es que vamos por la segunda defensa, Valiente y yo, estamos muy bien preparados, la verdad que ahorita ya se fueron las lesiones, tuve de una ingle, de la otra, el hombro, me lo sacó en Monterrey, pero bueno, nada complicado, yo creo que hay que demostrar el profesionalismo, el profesional que soy, y bueno, aquí estamos, el domingo vamos a cumplir, este, esa lucha, y la verdad es que le voy a luchar todos los kilos, tenemos unos buenos, este, unos buenos rivales, con un peso completo, hay que echarle Valiente, y Amante Azul tiene mucho trabajo, gracias, gracias mucho. Amante Azul